Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea, es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, se crámenlo y estamos en Rainbow's Siege. Y hoy vamos a hacer otro retito, y además un reto que se me va a dar como el culo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un reto de solo con armas secundarias. Así que en este caso me he cogido a Jäger por cogerlo a un asalatorio, tengo la P9 si no recuerdo mal, y en fin, vamos a ver qué podemos hacer. Por cierto, tendréis abajo en la descripción un torneo para PC. Y sí, es disponible para todas las plataformas, ¿no? Pero sí, para todas las regiones. Tanto si eres de Latam como si eres de España, al menos según me han estado comentando. ¿Vale? Hay bastante dinerito en juego, así que adelante, amigos. Además, también tendréis un sorteo de un PC de creo que son 1.500 pavos. O sea, un PC curioso, cuanto menos, la verdad. Gente, no sé por qué me he tirado por aquí, pero bueno, vamos a... me caigo, ¿vale? Pues nada, soy retrasado, parece ser. ¡Madre mía, tú, toda la luz que hay ahora! Joder, ¿veis? Por eso no puedo tener la presión abierta del cuarto, porque al momento que la tengo abierta... En la que hago yo un poquito solo un poquillo de luz, ya me cambia totalmente la... pues eso, la iluminación. Pues nada, ahora tendréis que quitarlo en el momentillo. Vale, me ha calentado un poquito la manica. Uf, no sé, es que la luz no me gusta nada, ¿eh? Vale, vamos a poner este por aquí, perdón, señora. Vamos a poner este por aquí, para que nos pare alguna granita cuando nos tiren. Vamos a meter nosotros esta por aquí. Le he dicho, joder, es más agresivo, ¿vale? Porque no nos queda otra. Vamos a poner cazarros a mis compas. A ver, los que empiecen a venir... Voy a poner este aquí. Bueno, justamente no, porque justamente tenemos aquí una Kali. Me cago, no se coge nunca, justamente ahora sí que se coge. Cuidado, amigo. Venga. Este por aquí. Pues nada, nos vamos a dejar ponerlo. Vamos a ponerlo aquí para que quite granadas. Pero además que ya no... Hostias. Bueno, vale. Puedo pasar por aquí, ¿verdad? Sin más de daño, sí. Vale, ya aguanta eso. Vale, lo he hecho secundario, ¿vale? ¡Ah! Va a morir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué locura, tío! Me gustaría ir a tope. ¡Eh! Se ha bugado el sonido, tú. Ha tirado mal eso. No sé, porque... ¡Eh, mira! Justamente tú. La tiran un pepote o una armada del... De la ventana, tú. ¿Só que doña es? Tengo un trabajo de tiro. ¡Opa! Gracias, amigo. Un poquito para atrás, porque se acaba mi complejo aquí abajo. Bueno. Está todo bien. Vale. No sé si le he pegado el del fondo. Diría que no. Vale. Creo que nos sigue campeando, ¿o sí? No estoy todo seguro. Al momento llevamos una bajita. Vale. El flor es el que está al fondo, tío. Todo pesado, ¿eh? Vamos a aguantar un poquito. ¿Qué es lo que viene? Otro más. ¡Opa! ¡Me cago! ¿Qué te parió? ¡Yau! ¡Puuu! ¡Auay! ¿Cómo te vayas? Teo, la calle, tú. ¡Venga! ¡Arzuelo, amigo! ¡Arzuelo! ¡Uy! ¡Gente! Venga, son like arriba. Hombre, a ver si ya hacemos más rito de este estilo. La verdad es que están bastante divertidos. Y son algo diferentes. Por cierto, para el reto anterior... ¡Jager! Oh, no. Gracias, compañero. ¡Tay! Para el reto anterior en el que hicimos la ruta de personajes. Me dijisteis que hiciera una ruleta de internet, tal y cual. Y sí, eso es ya lo guay tal y cual. Pero lo chulo es que lo veamos aquí, ¿vale? Porque yo puedo decir... Oh, mira, no. Voy a apuntar números del uno al no sé cuántos. Y luego tal. Llego. Paso, tío. La verdad. Vale, vamos a cogernos a... Este... Venga, va. Es que, ¿sabes qué pasa? Me podría haber cogido un smoke, pero claro, jugar con una SMG, cuando la SMG prácticamente es de lo que más se usa en el personaje como tal, ¿sabes? Pues no es justo. Así que he dicho, digo, va, algo diferente. Porque me voy a coger un bandit, pero he dicho no. Un bandit no porque... Joder, es el mismo arma que el de Jager y quiero ir variando, ¿vale? Bueno, de momento bastante bene. La verdad, bastante... Esto no voy a poner aquí. Vamos a ponerlo para arriba. Ya voy, ya, amigo. Tomás, me cago en día. Vale, ese para el que esté en traspaso. Vale. A veces sí que las voy a poner justamente aquí. Voy a poner, de hecho, dos. Para que el que entre... ¡Pum! Se ha convertido en que se ha capito, ¿vale? Y, gente, sobre todo, comentadme abajo en los comentarios, ¿vale? El tema de, pues eso, qué es lo que queréis... Ay, no puedo dejar poner aquí. Vale, sí que deja. Pues tiene que ser a la izquierda. A la izquierda no va a dejarme. Ah, sí. Un poco extraño. Le he dicho que me dejéis los comentarios. Pues eso, vuestra opinión, vuestras cositas, porque hay menos comentarios. Y me apetece mucho leeros. Y, oye, que quiero leeros. Vaya. Me ponen todas aquí. Y a ver qué es lo que hacemos. De hecho, este va a ser... Aquí va a ser este. ¿Hemos cerrado trampillas al final? No lo sé, ¿eh? Un chojito. Vale. Uno menos. Creo que ya hemos... Ah, tres drones. Pues tres drones hemos roto. Eh, creo que vienen por garaje. Pues si vienen por garaje nos van a comer sin una trampa. ¿Alguien más aquí? Sí. Espero que no haya bajado ya el tiro, la verdad. A ver si tiran. Yo creo que sí están a tirar. ¿Va están en túnel? ¿Va están, amigo? Aguantamos un poquito. Opa. Túnel. Es un Maverick. Vale. No tengo trampas ni allí. Ni... Bueno. Esto se ha tratado de mi bazón de cocina, tío. Va a ser lo malo. Mira, han quitado este sitio. Sí, han quitado este sitio. Aquí antes había un sitio bastante guapo para campear con el pixel, tío. Madre mía. Se han comido el azor cuando subía tú. Vamos, tenemos que comer esto, amigo. Hostias. Tiene que haber otro más, eh. Me cago un 10. ¿Enifo? A ver si puedo ayudarlo. No, tengo que ver. Yo, pues solo me queda a esconderme. Miau. Me dice que está arriba. ¿Será cierto? ¿Es eso cierto? Oh, hostia. Me he dado el pecho. Coño. Dolor. Ah, bro. Me cago en la madre que me parió, tú. Joder, vaya pedazo de reto que me está saliendo y yo sin tener ni pute de cómo se usa el arma este. Qué bueno, tú. Joder, gente. Tengo que ir al médico porque me caí hace unos días con la moto y, en plan, fue nada y menos. Pero lleva ya una semana y media que me lleva doliendo el pecho, ¿sabes? En plan, justamente en el pecho. Y no tengo ningún maratón ni tengo nada como para hacer indicar que sea algo del golpe. En plan de, uf, joder, pero yo creo que es, joder, me duele un montón, tío. No sé, y ahora me duele un montón. No sé, no creo que sea algo roto, la verdad, pero me duele bastante. Vale, ¿qué tenemos con este? Vale, vamos a coger este arma. Va. Algo diferente. De momento, oye, tres bajas de la primera, cuatro en la segunda, creo que han sido. Joder, pues, firmamos, amigos, firmamos. Vale. Uf, me duele mucho el pecho, tío. Ayer estuve, justamente, entrenando, que estuve entrenando ayer, aquí en casa. No recuerdo, la verdad. Estuve entrenando... Creo que fue pecho, sí, estuve entrenando pecho, justamente. Claro, digo, pecho, no puede ser pecho, sí, sí, pecho. Me saltó un día y ayer, bueno, ayer hice pecho y otra cosa más, y tríceps. Pero nada, me empezó a doler casi cuando ya estaba terminando. Digo, hostia, digo, qué feo, tío. Hola, amigos, buenas tardes. Ahí hay uno para nosotros. Ojito, 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 ojito. Uy, me cago en tu padre. ¡Ay! Hola, qué joder, retrasado. Yo aquí media hora y el tío ahí haciendo parkour tranquilamente. Sí soy. A ver. Vale, vamos a poner bien en posición de los drones. Esto podremos abrirlo. De hecho, voy a tirar el C4 de aquí, gente. Debería ser la mira. Pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos a poner bien los drones. Vale. Voy a poner uno en gimnasio. Esperemos que este bandit no muera como el de antes. Que seguramente sí, pero bueno. Voy a ponerlo justamente aquí. Vale, vamos a poner el segundo. Me fío ciegamente, eh. He cogido tres drones, madre mía. Vaya, vaya a los oscuros, tío. No. ¡Ah! No me dejan, tío. No, no, no quiero esto. Si no, será un fuce, ¿no? Sí que un fuce, sí. Vamos a ver todo el de dentro. ¿Han muerto el de dentro de nada? Vale, me mata esto. Menos mal, tú. Han pegado unos rosadas para atrás y no voy a... ¡Hostias! Joder, voy a rebotar justo con el drone de los huevos, tío. Vamos a hacer una cosita aquí. Ahí está. Claymore fuera. Vale, porque había una Claymore. Voy a romperla. Esto no le puedo dar por el puto cristal, tío. Ahora va a ir, vale. Voy a pistar a donde se ha quedado, tú. Donde se ha quedado la pistola, mira. He tirado, salió volando, perdido. Eh, somos cuatro. Vale, vale. Amigo, ¿dónde está? Que en este no me mata nada, eh. He cogido una ayuda, pero poco más. Se me rompe a racha. Está arriba. Ok, está arriba, sí. Dicele, tú salgo yo, eh. Si sale, le salgo. Sale, 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 sale. En el momento que dispara a él, me meto yo, eh. ¿Se ha caído? No, no. No creo. ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? No lo he visto. Ah, que se ha metido detrás del eso, seguramente. Pate aquí. Esa, eh. Manteniendo la calma, compañero. Eh, la pistola a tu compañero, me la llevo. Quiero que esté puesto detrás de las vallas, gente. Me lo estoy seguro, la verdad. ¡Bof! ¡Eh! Eh, it's a challenge. It's a challenge. ¡Uf! Joder, que duro en el pecho, tú. Cada vez que respiro. Al final me muero aquí. Un imbécil. Vale, vamos a coger una as. ¡Uh! Y además tenemos la 5-7. Bien. Thank you. De hecho, que buena suerte. Thanks. Thanks to... Muchas gracias, compañero. Claro que sí, compañero. ¡Eh! 8-0-1. Poquito, eh. Poquito, madre mía. ¡Bof! Impresionante. Os lo digo, gente. Cuando he empezado a hacer el reto, ni por asoma me imaginaba que iba, joder, que iba de primeras a carrilear, otra a que matase a 8 y que no mataran ninguna vez, la verdad. Porque, os lo he dicho al principio, soy muy malo con armas secundarias. ¿El por qué? Porque de normal son armas semi-automáticas y soy tremendamente horrible con armas semi-automáticas. Por cierto, al final no he puesto bien la ventana, la verdad. Fíjate que estaba todo el día nublado de repente. Me pongo a grabar. ¡Pumba! Así es. El sol sale. Nada. Las nubes se levantan. Los pajaritos cantan. Que chí, que chá. Claro que sí. Garamelo, vámonos. A grabar. Venga. Bueno, pues a ver si finiquitamos ya esto con un 4-0. Aunque seguramente la haya agafado. Pero bueno, de momento bastante bene. Lo he dicho. Dejad en los comentarios vuestra opinión. O me has dicho ya no vuestra opinión. Unos retitos que queráis, ¿vale? Que digamos, un reto interesante. Caramelo, estaría guay que hicieras tal cosa. ¿Vale? Porque estáis viendo los comentarios del anterior. Y sí, aparte de que las ganas de material son de caramelo, para la próxima vez hazlo con una ruleta de internet. Sí, pero es que para eso he cogido y le hago una casualta fácil, ¿sabes? O sea, una casualta fácil me desfiero por el tema de que le doy aleatorio directamente. Vale, ¿eh? Spawn killing. Joder, qué dolor tengo en el pecho, ¿eh? La verdad. No hay nada, ¿no? No sé por qué disparar a esa altura. Si hay nada, ¿no? ¿Qué horas tengo? Ah, no tengo demasiadas, ¿eh? Vamos a coger aquí un ataque o un poco de informaciones. Vale, no hay verdad que rotación. Eso va a ser peligro. Vale, tenemos gente en pasarela, obviamente. Qué pena, tío. ¿Tenemos uno con nosotros? ¿Dónde está el Oryx? Voy a ayudar igualmente al Oryx, ¿vale? O sea, perdón, al montaña. Que el Oryx es bastante, joder, es un counter muy fuerte. A ver, cabrera un main. ¿Va? Qué buen amigo. He pasado de ese, ¿eh? Vale, vamos a ir para arriba. ¿Dónde estamos? Vale, de hecho están arriba, ¿verdad? Sí. Ahí va. Madre mía, aquí ha llegado otro... ¡Epa! Me cago en 10. A uno de vida se ha quedado, tío. De hecho lo he matado. Caber Angel. Ah, lo ha tirado, tío. Qué pena, joder. Tan pocas balas le he pegado, gente. Qué cojones, tío. Vale, me ha dado el asesinato. Siete. ¿What? ¿What? Gente, no había matado antes a siete. Ah, no, éramos ocho. Vale, sí, sí, sí. Vale, tío, nadie. ¿Me he cargado ahora dos? No, no, me he cargado a uno. Vale, muy buena. Vale, esta es la oportunidad. Good job, amigo. Good job. Ahí está. Ponemos eso para aquí. Good job, guys. Let's go. Joder, qué dolor. Iba a entrenar ahora, pero lo mismo no entreno, ¿eh? Oh, qué dolor. Pero bueno, gente. Un buen retito de... A ver, se supone que... Pongo de normal los retos a 3.000 likes. Pero antes del vídeo llegamos apenas duras a 1.000 likes. Así que tampoco diré mucho más, gente. De hecho, un placer en un siguiente vídeo con más y mejor horas. Adiós y proponganme retos. Los challenges, desafíos. Muy bien, llamadlos. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.